Delicado, bello, mortal. Así es el guante que se enfunda Lady Gaga en la sexta temporada de American Horror Story. Gaga, bajo el personaje de la condesa Elizabeth, viste este aparentemente inofensivo complemento, diseñado con 11.000 cristales y orfebrería de plata. Sin embargo, esconde en él un afilado estilete con el que desangra a sus víctimas en la serie de suspense que lleva ya seis temporadas en televisión. El artefacto joya ha sido diseñado por el afamado estilista Michael Smith, que se inspiró en el modelo tipo guante de armadura que creó el joyero Sean Lenn para la aristócrata Daphne Guinness. Una belleza mortal que Smith tardó dos meses en elaborar en sus talleres para dar ese punto chic y a la vez peligroso que se acerca tanto a la personalidad de la estrella del pop rock Lady Gaga. Gracias. 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 Gracias.